Agentes de la Policía Nacional salvan la vida en Mérida un hombre que estaba sufriendo una parada cardiorespiratoria. Las maniobras de reanimación que le practicaron fueron determinantes para su restablecimiento. El varón de 65 años permanece ingresado en el Hospital de Mérida a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. La Terminal de Mercancías de Mérida incrementará en breve la frecuencia de trenes con Portugal y a medio plazo abrirá la relación Mérida-Madrid a través de la Terminal de Abronigal. Extremadura rechaza la subida del 60% en el contrato ferroviario y pedirá fomento una moratoria de dos años en el pago de este importe, que es el plazo que Adif estima para tener a punto una red ferroviaria digna en nuestra región. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba la convocatoria de la PAC por un importe superior a los 513 millones de euros. Cielo poco nuboso y temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en este miércoles. La Terminal de Mercancías de San Lázaro de Mérida prevé ampliar la frecuencia de trenes con Portugal en breve, así como abrir una nueva relación Mérida-Madrid en la Terminal de Abronigal. Así lo ha anunciado el presidente de Renfe en la visita que ha girado a este centro logístico. Estamos satisfechos, ahora mismo tenemos dos trenes por sentido a la semana entre Mérida y Portugal. Llevamos básicamente productos hortícolas, básicamente concentrado de tomate y alguna otra cosa y llevamos perfiles de aluminio, es lo que estamos moviendo. Esperamos que poder seguir creciendo, pero vamos, hasta la fecha desde luego los resultados son buenos. Las previsiones son en breve pasar de dos trenes que tenemos ahora mismo a tres por sentido a la semana y a lo largo de este año esperamos poder abrir una línea nueva, una relación nueva entre Mérida y Madrid, entre Mérida y la Terminal de Abronigal de Mercancías en Madrid. Un tren completo lleva unas 1.400 toneladas que vienen a ser unos 35-40 contenedores, que eso es lo que a día de hoy se está moviendo dos veces por semana. Esta terminal había que revitalizarla y había que utilizarla para poner a Extremadura en el mapa. Extremadura es uno de los ejes en los que con productos hortícolas se pueden mover mercancías de una manera interesante, sin lugar a dudas. El partner de Renfe en esta terminal de mercancías es la portuguesa Midway, cuyo responsable señala la necesidad de mejorar las infraestructuras, ya que estos trenes hacen más de 300 kilómetros entre ida y vuelta que el transporte por carretera. Mérida siempre ha sido un punto con gran potencial de carga y aquí la visión fue de intentar poner en marcha y creo que estamos consiguiendo un proyecto que sea sólido y una solución logística para la exportación de la región de Mérida y de Extremadura. Movemos cerca de 9 millones de toneladas anuales. Hoy por hoy representamos 89% del mercado de ferrocarril de mercancías y movemos un poco de todo, contenedores, hidrúrgicos, carbón. Trabajamos con los distintos mercados, siendo que los contenedores es uno de nuestros mayores segmentos. El gran desafío hoy son las infraestructuras que tenemos. Hoy por hoy y en este caso, por ejemplo en concreto, de los trenes que hacemos entre Mérida y Portugal, estamos haciendo por tren más 350 kilómetros y de vuelta que por carretera y esto es muy difícil competir. Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un varón de 65 años que estaba sufriendo una parada cardiorrespiratoria en Mérida en la tarde de este pasado lunes. Los hechos han sucedido sobre las 5 y media de la tarde, cuando a través de una llamada a la sala del 091 de la Comisaría de Mérida, un hombre alertaba de que su padre se encontraba inconsciente en su casa, sufriendo una parada cardiorrespiratoria. Los agentes que acudieron al lugar, situado en la calle Camino del Peral, observaron a un varón con la piel amarillenta sentado en el sofá y comprobaron que mismo carecía de respiración y pulso. Mientras uno de ellos solicitaba la asistencia de los servicios sanitarios, los otros se alternaban realizándole la técnica de reanimación cardiopulmonar, consiguiendo minutos después que esta persona volviera a respirar y recuperar el pulso. Posteriormente los servicios sanitarios que llegaron hasta el domicilio continuaron con la maniobra de reanimación agradeciendo a los policías su importante actuación. El varón de 65 años de edad, tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital donde se encuentra ingresado a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. La Junta de Extremadura rechaza la subida del 60% en el coste por kilómetro en el convenio que tiene establecido con Renfe y pedirá una moratoria de dos años para el pago de este contrato, que es el plazo que Cádiz estima que puede tardar la puesta a punto de una red ferroviaria digna. Este es el acuerdo de renegociación al que llegaron los firmantes desde el pacto por el ferrocarril. El 15 de diciembre salió publicada la resolución del Ministerio de Fomento competente en la materia por la que el Estado asumía una obligación de servicio público que hasta ese momento tenía la Junta de Extremadura, que es la zona de Villanueva de la Serena, pues hay otra que no era buena lógicamente y es que Adif subía el 60% de su coste por kilómetro, es decir, pasábamos de pagar 10 euros a 16. Vamos a solicitar una moratoria de dos años en eso porque ese precio está establecido por las infraestructuras ferroviarias. Hasta que las infraestructuras ferroviarias en esta región estén en condiciones y luego si la Junta de Extremadura lógicamente tiene que pagar para seguir manteniendo servicios con escasez de viajeros, por supuesto que lo va a hacer. Es decir, en ningún momento la Junta se niega a pagar. Este anuncio lo ha hecho público la consejera al término de la reunión que ha mantenido con el presidente de Renfe este martes en Mérida para realizar un seguimiento de los compromisos adquiridos. Esto significa que hasta ahora la Junta de Extremadura pagaba 4 millones de euros por una serie de servicios del que disfrutan todos los extremeños y a partir de la formalización de ese contrato en vez de 4 millones pagará 3 por los mismos servicios que seguirán disfrutando los extremeños a partir de ese momento. La consejera ha expresado al presidente de la entidad pública empresarial el malestar causado en Extremadura por los innumerables retrasos y averías que se produjeron en el servicio ferroviario durante el pasado mes de diciembre, una de las fechas que más turistas se recibe del año. Hemos estado hablando de cómo ha ido la evolución de los asuntos tratados en la última reunión que tienen que ver con el arreglo de trenes, con la puesta en marcha del Talgo que comenzará el 1 de marzo y con el taller o el espacio en la ciudad de Badajoz donde se va a implantar un servicio de mantenimiento de los trenes. Renfe lo está rediseñando para que esté preparado para la electrificación, quiere decirse que ese taller o ese servicio va a estar con los fosos pertinentes para que puedan entrar las catenarias y toda la serie de cosas cuando a Extremadura llegue el tren electrificado o la electrificación en el año 2020 según los compromisos del Ministerio de Fomento. Alfaro ha dicho que se han reducido el número de incidencias desde que se ha puesto en marcha el servicio de mantenimiento en el punto de asistencia que está operativo en Badajoz. Las incidencias de julio a diciembre han evolucionado de una manera realmente favorable. Estamos hablando de una reducción del número de trenes afectados del 80% y de incidencias debidas a material, es decir, al propio tren, una reducción del 60%. Todavía nos queda camino por recorrer pero vamos por la senda adecuada y entendemos que siguiendo este camino lograremos establecer una calidad en el servicio que es la que los ciudadanos extremeños como el resto de ciudadanos de España se merecen en el ferrocarril. Hemos hablado también por otro lado del tema del talgo, la puesta en servicio a partir del 1 de marzo tal y como nos comprometimos de un servicio comercial. Toda la vida del servicio estaremos hablando de reducciones de precios de hasta el 70%. Estamos hablando de la posibilidad de tener cafetería, de tener audio, de tener vídeo, de tener plena accesibilidad en las personas de movilidad reducida que ya ha empezado la formación de los maquinistas, empezó el día 2 de enero. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la convocatoria de la política agraria comunitaria por un importe superior a los 513 millones de euros. El presupuesto recoge ayudas para agricultura ecológica, producción de tabaco, apicultura o producción integrada, entre otros. Dentro de ese presupuesto global de 513 millones de euros se incluyen algunas partidas destinadas a 12,9 millones para la producción integrada, 4,8 millones para la agricultura ecológica, 1,5 millones para la producción de tabaco, 16 millones para pagos compensatorios por zonas de montañas o con limitaciones y 1,250.000, 1,250.000 para apicultura, para la conservación de la biodiversidad en Extremadura. ¿Cuál es la principal novedad de esta nueva convocatoria de la PAC? Pues que entra en vigor la nueva regulación de la PAC, que incluye una mayor superficie de pactos en la desa extremeña, muy positiva e importante para nuestra región, teniendo en cuenta que Extremadura cuenta con 1.625.000 hectáreas de desa, en las que pactan más de 2,7 millones de animales anualmente que generan producciones diversas, medioambientalmente sostenibles y de alta calidad. También se ha aprobado el Plan Integral de Familias, Infancia y Adolescencia de Extremadura para el periodo 2017-2020, un proyecto integral dotado con 568 millones de euros con los siguientes objetivos. Establecer una estrategia integral y con perspectiva comunitaria y diversa para las familias, y las familias extremeñas, aumentar y mejorar los servicios y la promoción de las políticas activas preventivas y protectoras de todas las familias y menores extremeños, potenciar la coordinación no sectorializada de las intervenciones sociales en materia de educación, de salud, de justicia, de vivienda. En definitiva, impulsar nuevos enfoques de apoyo a las familias y a todos los tipos de familias. El plan tiene cuatro ejes, consta de 132 medidas, es muy extenso. Por otra parte, respondiendo a preguntas de los medios, la portavoz del Ejecutivo Regional ha instado al presidente del Partido Popular de Extremadura a que diga algo sobre la imputación del alcalde de Almendralejo, José García Lobato, por la trama púnica. Pero lo lógico hubiera sido que la rueda de prensa apasionada que dio ayer el presidente del Partido Popular en Extremadura y líder de la oposición, para decir que no tiene propuesta respecto del sistema de financiación autonómico y su reforma en este país donde Extremadura se la juega, hubiera dicho que hace un alcalde de su partido hoy en la Audiencia Nacional. Y es él el que lo tiene que decir, que es el máximo dirigente y responsable de su partido, también del alcalde García Lobato. Como siempre decimos desde la institución a la que representamos, que es la Junta de Extremadura, máximo respeto por los tribunales de justicia. Se esté juzgando a quien se esté juzgando, al alcalde de Almendralejo también. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas que aumentarán por la tarde en este miércoles, probabilidad de brumas y nieblas matinales, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección variable fijándose al sur o suroeste por la tarde. El termómetro marcará 3 grados de mínima y 16 grados de máxima en Mérida y Almendralejo. Mérida y Almendralejo.